A 109 años de haberse constituido como parroquia, Calderón empieza a respirar aires de progreso gracias a la obra pública que se ha ejecutado en el territorio, como parques, calles y obras de protección. Y esto no termina aquí. En camino viene una serie de proyectos que permitirán seguir transformando los destinos de esta centenaria parroquia, que en muy pocos días contará con una moderna y ecológica planta procesadora de maní, que además de aportar con plazas de trabajo y divisas para la parroquia. Esta obra marcará el punto de partida del encadenamiento y fomento productivo de todo el cantón. Hay que recalcar puntos importantes en la ejecución de este proyecto. Es que se enmarca en el programa de desarrollo agroproductivo del cantón Puerto Viejo. Como nuestro segundo eslabón es mejorar las cadenas de comercialización y la consecución de cuatro centros acopios, este es el primer centro acopio que estamos ya finiquitando, para mejorar los índices de comercialización del rubro maní. Son 349 mil dólares invertidos mediante un convenio de ecogestión entre los GAT Parroquial, Provincial, Cantonal y Asociación de Productores, que les permitirán a la parroquia iniciarse formalmente en las actividades agroproductivas con valor agregado. Este convenio va justamente para valorar el trabajo que hace el agricultor en el medio y en sí desestimar un poquito al intermediario. Y seguir con el trabajo de producción en el campo y de ahí traer al centro de acopio su producto para de aquí transformarlo, darle el valor agregado y expenderlo a los mercados locales y nacionales. En este municipio, además que se lo diga, pero hemos recibido un aporte fundamental del municipio de Puerto Viejo, lo que ha hecho y ha logrado que se levante la autoestima del calderonense. Yo no diría solamente en Calderón, porque el alcalde está trabajando justamente con todas las siete parroquias rurales del cantón Puerto Viejo y muestra de eso es de que también se están proporcionando o dando obras para en los próximos días también poderlas inaugurar en las parroquias rurales. Puerto Viejo nace de ti.